Hola a todos, en este video, vamos a ver cómo hacer una cuenta de negocios Skrill. En primer lugar, vaya al sitio web oficial de Skrill en www.skrill.com. A continuación, haga clic en el botón Registrarse o Registrarse en el sitio web. Ahora selecciona la opción de abrir una cuenta de empresa. A continuación, rellene la información necesaria sobre su empresa, incluido el nombre de la empresa, el tipo, la dirección y otros datos relevantes. Asegúrese de introducir información precisa, ya que se utilizará para verificar su empresa. Siga las instrucciones para crear una cuenta de Skrill asociada a su empresa. Tendrás que proporcionar una dirección de correo electrónico y establecer una contraseña. A continuación, compruebe si ha recibido un mensaje de verificación de Skrill en su correo electrónico. Haz clic en el enlace de verificación para confirmar tu dirección de correo electrónico. Skrill puede pedirte que completes la verificación de identidad de tu empresa. Este proceso puede incluir la presentación de documentos de identidad y otros documentos relacionados con la empresa. Sigue las instrucciones proporcionadas para completar la verificación. Una vez verificada tu cuenta, puedes configurar las opciones de pago para tu empresa. Skrill permite a las empresas recibir pagos a través de diversos métodos, como tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias y otros métodos de pago en línea. Ahora revisa la información que has proporcionado y asegúrate de que todo es correcto.